Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. ¿Dónde está tu cuerda de seguridad? La seguridad es lo primero. Nah, no te preocupes. El portal es totalmente seguro, ya que por el momento lo mantenemos por debajo del poder del 50%. Además, mi hermano nos está vigilando. Nada va a salir mal. ¿Reina qué? El radio en la luz. Así eres tú. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué está pasando? ¡Toma mi mano! ¡Hermano! ¡Apaga la maldita máquina! ¡Maldición, Stan! ¡Tenías un trabajo! ¡No! ¡Me estoy resbalando! ¡Están malditos! ¡No! 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 Bueno y eso es todo mis pequeños sinvergüenzas! ¡Espero que el video les haya gustado! Que se suscriban al canal y le den a esa rica campanita Y sin más que decir Nos vemos, bye